Pero también tenemos otras noticias el día de hoy, 29 de julio. Detienen al gerente general de ISA Motors, Antonio Camayo. La fiscalía y agentes de la policía allanaron en horas de esta madrugada la vivienda del empresario automotriz, quien es indicado por el Ministerio Público como el coordinador y apoyo logístico de la banda Los Cuellos Blancos del Puerto. Según el Ministerio del Interior, esta organización criminal operaba desde el año 2010 y obtenía ganancias económicas o favores posteriores a cambio de realizar gestiones ilícitas para conseguir sentencias favorables o designaciones en cargos específicos. Además, en la megaoperación se intervino en simultáneo 21 inmuebles. Se ha logrado la detención de 13 personas, entre ellas al empresario textil Mario Mendoza y al exfuncionario de la OMP, José Luis Cabasa. Así es, a partir de la una de la madrugada se iniciaron estas diligencias en el marco de esta megaoperación. Precisamente, vamos a Corpac, donde se encuentra Alex Vigo a esta hora de la mañana, lugar donde se hallanó la vivienda en la que se tuvo que proceder incluso al deserraje de la vivienda del señor Camayo. Alex, contigo, muy buenos días. Muy buenos días, María Jesús. Efectivamente, según se ha dado cuenta, personal de la Policía Nacional y un equipo de fiscales ingresaron a la vivienda del empresario y dueño de la empresa Isamotors, Edwin Antonio Tamayo, cerca a las 3 y 35 de esta madrugada. Pero, como tú lo has señalado de manera correcta, ha sido una megaoperación en la cual se han intervenido hasta 21 inmuebles solo en nuestra capital y estas intervenciones se habrían iniciado cerca a la una de la madrugada. María Jesús, precisamente estamos apreciando en estos momentos lo que fueron las imágenes de la intervención, el momento en que el equipo de fiscales y de la policía ingresan a la vivienda del empresario de apellido Camayo, muy conocido ellos en el ambiente empresarial, también por su cercanía con jueces y fiscales. Precisamente también, luego de esta intervención, estuvo presente aquí el ministro del Interior, Mauro Medina. Vamos a presentar las declaraciones del titular del Interior sobre esta megaoperación y también el ministro da cuenta de que es producto de una investigación iniciada hace 7 meses y que deriva, esta investigación se inició gracias a las gestiones de fiscales de la provincia constitucional del Callao. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro del Interior, Mauro Medina. Con apoyo de 400 efectivos de las unidades especializadas de la Unidad de Control de Multitudes de la Región Lima y 21 fiscales de la Fiscalía Especializada contra organizaciones criminales dirigido por la doctora Rocío Sánchez Saavedra, fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao, iniciaron el operativo policial para la desarticulación de la agresión criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, primer nivel, a mérito de la resolución número 01 del 28 de julio, dispuesta por el doctor Luis Enrique de Arteano, juez del primer juzgado de investigación preparatoria transitoria de Callao, donde se autorizan las medidas limitativas de derecho, así como la detención preliminar de 13 personas y allanamiento de 21 inmuebles, obteniéndose el resultado hasta el momento de 11, de 11 personas que han sido intervenidas, todas ellas vinculadas a la organización que acabo de mencionar. No puedo declarar más porque la operación continúa, nos faltan más personas y podemos poner en peligro el éxito de la operación. Al momento nos informan que del orden de detención, al momento nos dan cuenta que hay orden de detención para 13 personas, de las cuales 11 ya fueron detenidas, al momento no se han podido ubicar a dos desyas, y aquí al interior de esta vivienda, ubicada en la calle 52, aún continúan las diligencias que están al mando de la fiscal del Callao, Sandra Ramos. Nosotros vamos a estar permanentemente atentos, indica que en las próximas horas se realizaría el traslado del señor Antonio Camayo, quien bajo él pesa una orden de detención preliminar, bajo los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en agravio del Estado. Adelante con más detalles, María Jesús en Estudios. Estaremos muy atentos al desarrollo de esta información.